Marcos Unino, famoso por su papel de Leonardo en Al Fondo Hay Sitio, ha dejado a todos sin palabras tras confesar que se enfrenta a una dura lucha contra el cáncer. Con lágrimas en los ojos, reveló detalles desgarradores sobre el tratamiento al que se somete, mostrando cómo esta batalla está cambiando su vida de manera radical. ¿El actor enfrenta un cáncer en etapa avanzada? ¿Será este el fin de su carrera? ¿Cuántos tipos de cáncer le diagnosticaron? Mira todos los detalles en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. En una reciente entrevista con el programa DíaD, el actor abrió su corazón y compartió detalles sobre su terrible enfermedad. Además, del proceso físico y emocional que está atravesando y cómo esta experiencia lo ha llevado a reflexionar profundamente sobre su vida. Este año pasaron varias cosas y entre ellas un diagnóstico positivo de cáncer a la vejiga. El actor contó que recibió su diagnóstico mientras se preparaba para el show del reencuentro de Nube Luz, realizado en julio de este año. Y era el día del ensayo general y tenía que ir a recoger la biopsia. Y fui y le digo, bueno doctor, ya me tengo que ir al ensayo. Me dice, ¿cómo estás? Y yo, ah, ok. Entonces me siente, a ver, dígame doctor, me dijo, es positivo, es cáncer. Ok. Se siente en un escalofríos y dices, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? No te voy a decir que no llore, llore un poquito, empecé la lágrima, llore un ratito. Al recibir la noticia, Marco Zunino decidió continuar con los ensayos y posteriormente compartirla con sus compañeras Daniela Sarfati, Noelia y Rosana. Les pidió manejar la situación con discreción y seguir adelante con el proyecto. Y me llamó Daniela Sarfati, porque Daniela, Noelia y Rosana sabían que yo estaba yendo por los resultados. Y lo que les pedí es que, por favor, hiciéramos el ensayo general como si nada estuviera pasando. Y que nos concentráramos en eso y que nos divirtiéramos. Y después se iba a lidiar con esto. Así que, nada, llegué al ensayo y ya estaban muy bien instruidas. Así que, hicieron lo que les pedí. Luego de haber sido diagnosticado con su enfermedad, tuvo que someterse a una operación y aunque pidió a sus amigos que no lo visitaran durante su recuperación, ellos no pudieron evitar demostrarle su apoyo incondicional. Y de ahí vino todo el proceso para prepararme para la operación, saber las cosas que iba a hacer. Tanto mis amigos como mi familia estuvieron más de lo que cualquiera puede haber imaginado. Cuando estaba en la clínica les decía, no vengan, hagan su vida, tranquilos. Y no había manera de hacer que no vayan, ¿no? Entonces, tengo muchísimo que agradecer. Asimismo, reveló que inspirado por el caso de Christian Thorson, decidió realizarse un chequeo médico sin imaginar que los resultados confirmarían que tenía cáncer. Agregó que de no haberse detectado a tiempo, la enfermedad habría avanzado considerablemente. Christian encontró su caso, yo dije, yo no me chequeo hace tiempo, mejor me voy a hacer un chequeo. Y había visto una gota de sangre cuando había ido al baño y se lo comenté a la doctora, dije, vamos a ocupar semanas, me pasó esto y me dijo, vamos a hacerte una ecografía aparte de los exámenes de próstata que me estaba haciendo de chequeo y ahí salió. O sea, yo no hubiera hecho esto, el cáncer hubiera avanzado. O sea, las dos cosas que te puedo decir es encontrar el tiempo, prevenir, puede salvar tu vida, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí. Aunque realizarse un examen de próstata puede resultar incómodo, Marco aconsejó a todos someterse a este tipo de evaluaciones. A nadie le provoca hacerse un examen de próstata, señores, es incómodo, sí, es pesado, no solamente de sangre, pero es un ratito de incomodidad por una seguridad. Y por último, estás ahí para ti mismo, para tu familia y para tus hijos. O sea, sí es importante. Además, mencionó que está siguiendo un tratamiento que ha resultado ser muy efectivo para su recuperación. El cáncer está en estadio 1, gracias a Dios, lo sacaron. Ahora estoy en un tratamiento de inmunoterapia, que es un tratamiento que es tan efectivo como la quimioterapia, y yo creo igual en los tratamientos alternativos. Mi forma de pensar, pienso que deberías hacer ambos, no deberías hacer solamente una cosa, ¿no? Finalmente, recomendó a quienes luchan contra esta enfermedad que consideren las alternativas que él está siguiendo en su proceso de curación, a pesar del alto costo de estos tratamientos. Tengan algún tipo de seguro. Seguir en un país como nosotros es muy difícil. Seguro social lo puedes pagar como independiente, pero traten. Yo sé que decir eso hay toda una gran mayoría de nuestra población, que es un lujo decirles esto, ¿no? A los que tienen las posibilidades, por favor, ¿no? Y los que no entiendan que esto es algo que es un derecho que ustedes tienen. Entre las cosas que deberíamos exigir a nuestro gobierno es eso, educación y salud médica. Recordemos que hace algunos meses, Marco Zunino reveló a través de una campaña que había sido diagnosticado con cáncer de piel, una enfermedad que le afectó profundamente y que, según él, fue a consecuencia de pasar mucho tiempo en el sol y en la playa. Siempre me ha gustado muchísimo la playa. Tanto que iba casi todas las semanas y podía pasar horas y horas bajo el sol hasta estar muy bronceado. Bueno, yo tengo la piel muy sensible y con muchos lunares. Incluso compartió la emotiva anécdota del día en que descubrió su enfermedad. Relató cómo en medio de su rutina diaria recibió los resultados que cambiarían su vida. Me acuerdo cuando me quitaron un lunar y a los días me dijeron que la biopsia había resultado positiva. Recordé todas esas veces que estuve expuesto al sol queriendo estar súper bronceado y que ahora estaba allí, entre la vida y la muerte. Afortunadamente fui a tiempo, pero hay personas que no corren con la suerte que yo tuve. Por otro lado, en una entrevista con Milagros Leyva, Marco habló sobre su trayectoria artística y los casos de acoso en algunas producciones nacionales. El reconocido actor admitió haber sido testigo de estas situaciones. Yo creo que lo hemos normalizado tanto que ahora que se está hablando tanto empiezas a reconocer momentos que tú dices… Uy, me acoso. O tú hiciste una broma que no debías hacer. Por ejemplo, una típica broma que en el Perú. Cuando viene la maquilladora y… ¡Oye, un polvito chata! ¡Ja, ja, 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 ja! Y la chata viene y te pone el polvito y se tiene que reír. ¿Y si a la chata le parece una broma mierda? ¿Por qué tiene que aguantarlo? Si es una mujer casada, si es una mujer que no le gustan ese tipo de bromas. Según Zunino, hoy en día los actores, tanto hombres como mujeres, son más conscientes y capaces de criticar situaciones, como las bromas inapropiadas que suelen ocurrir entre bastidores. Marco admitió haber sido víctima de acoso en su momento al recibir una propuesta que nunca imaginó que llegaría a sus oídos. ¿Pero te acotaron? Me han hecho propuestas. ¿Indecentes? Sí. Y gente importante, ¿ah? Si eso te pasa como hombre que eres… El actor expresó su alegría por el apoyo constante de los peruanos. Después de haber participado en producciones importantes como Control Z en Netflix y su icónico papel de Leonardo en Al Fondo Hay Sitio. Y ver que el cariño sigue es muy bonito. Caminar por un edificio o por el centro de Lima que están restaurando un montón de monumentos y que los apañiles paren de trabajar y me griten cosito. A mí me llena, porque es cariño. No siento que soy el cosito, que sería muy ridículo, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Haber sembrado eso. Tras el éxito de Para Quererte Más, Rosana Fernández Maldonado y Marco Zunino volvieron como pareja musical, esta vez con La Cumbia. Estrenaron Para Decirte Adiós, un cover del icónico tema de José Feliciano, que ya habían interpretado en un concierto de Corazón Serrano. Tuvimos la suerte que Amor Serrano… Corazón Serrano. Corazón Serrano, me confundo con la novela. Ya estoy viejo, ya estoy viejo. Todo es amor. Bueno, nos invitaron a su concierto y aprovechamos y cantamos ahí frente a más de 10.000 personas, que era su aniversario, y aprovechamos y hicimos el video ahí. La gente respondió muy lindo a la nueva canción. Sí, sí. Hoy estamos lanzando, hoy es el primer día, ya está lista en todas las plataformas, en YouTube, la primerita. Ya está esa nueva canción que la verdad la hemos disfrutado muchísimo. Está súper linda. Asimismo, mencionaron que es probable que en un futuro cercano lancen más canciones como dúo. Escúchame, pero este es el inicio de muchos singles. Vamos dos ya, vamos dos. Sacamos una balada, ahora estamos haciendo una cumbia y quién sabe lo que vendrá. De repente somos un nuevo Pimpinela. De repente hacemos un trío contigo. Un trío, qué rico. Sí, como te gusta. Cantando, hombre. Cantando, cantando. Marco Zunino ha enfrentado con valentía su diagnóstico de cáncer, destacando la importancia de la detección temprana y el apoyo médico. Mientras continúa su carrera como actor, sigue trabajando en nuevos proyectos y compartiendo su experiencia. ¿Qué opinas de esta situación? Déjanos tus comentarios y únete al debate. No te pierdas las últimas novedades del polémico mundo del entretenimiento y la política. ¡Hasta pronto!